No sabes cuánto le he pedido a Dios Una oportunidad en el amor Sin darme cuenta te metiste en mi vida Y sanaste las heridas que el pasado me dejó Tus ojos se volvieron mi adicción Y beso a beso, tú me robaste el corazón Parece un sueño, es que no creo merecerte Este amor inocente que me entregaste a mí Cuando te amo Detienes el tiempo cuando me besan tus labios No quiero otra vida sino la viviré a tu lado Tú eres lo que quiero, lo que tanto había deseado Hoy me enamoró, pierdo la cordura cuando me besan tus labios Eres mi presente y perdóname si exagero Porque te amo tanto, eso no puedo explicarlo Cuánto te amo Te tienes el tiempo cuando me besan tus labios No quiero otra vida No quiero otra vida sino la viviré a tu lado No quiero otra vida Tú eres lo que quiero, tú eres lo que tanto había deseado Hoy me enamoró Hoy me enamoró, pierdo la cordura cuando me besan tus labios Te tienes el tiempo cuando me besan tus labios Eres mi presente y perdóname si exagerado Eres mi presente y perdóname si exagerado Porque te amo tanto, eso no puedo explicarlo Porque te amo tanto, eso no puedo explicarlo No puedo explicarlo